Bien, nos encontramos en el polideportivo del sector Santa Rosa, donde hemos venido por la información que nos habían presentado de que hace un par de días se ha dado lamentablemente lo que es el hurto aquí en los servicios higiénicos de este polideportivo de Santa Rosa. Bueno, en las primeras declaraciones se manifestaba de que lamentablemente lo que se han llevado estas personas de mal vivir es uno de los waters del servicio higiénico del polideportivo de Santa Rosa. Exactamente es este. Estos baños estaban cerrados en su momento, luego de que prácticamente se había puesto en estado de emergencias el polideportivo también pasó a ser cerrado temporalmente y los baños también. Entonces podemos ver que el water de este baño no está, se lo han llevado prácticamente en las imágenes que estamos observando. Bien, esto es lo que tenemos que observar, es que la chapa desde esta puerta de los servicios higiénicos ha sido forzada para poder hacer lo que es el ingreso. Y esta es la chapa de la puerta, que también se lo han llevado, no está la parte, esta parte de la chapa no está tampoco. El dinero que lo que es forzar esta puerta para poder ingresar, no solamente necesita el funcionario encargado de este polideportivo, de los servicios higiénicos, pues lamentablemente han llevado uno de los waters de los tres que son, que cuenta este servicio higiénico. La chapa de la chapa de la chapa de la chapa de la chapa. La chapa de la chapa de la chapa. La chapa de la chapa. Gracias por ver el video.